Es hoy Hoy a las 9 de la noche, hora española España, Italia Estaremos en directo Pero antes, hay que comentar unas cuantas cosas Se acaba de disputar el Eslovenia-Serbia Sigue siendo surrealista la copa Luka Jovic marca el gol del empate En el 95, en el último minuto Luka Jovic Vamos a comentar como ha ido ese partido Vamos a comentar noticias Atención, porque Le han ofrecido a Sanediao Al Barça A Sanediao del Betis Se le han ofrecido al Barça Vamos a conocer un poquito este jugador También incluso el Real Madrid Se ha fijado en Adrien Rabiot Y comentamos Lo de Hansi Flick Que ha descartado por completo el fichar En el lateral zurdo Todo esto y mucho más En este JKC News de hoy Let's Go now Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo Os hago saber Que a las 6 se juega también Dinamarca e Inglaterra Y vamos a reaccionarlo En mi canal de Kik JKC Live ¿Vale? Y en ese mismo directo Entre todos los que estemos En el stream Voy a sortear definitivamente El balón El balón Porque ya me he cansado Porque realmente Lo he intentado hacer Bueno A raíz de De YouTube El poner el enlace El logo pues bueno Está en Kik Para ya Dar el ganador Según lo que Según el que haya participado A través del Villo del sorteo Que está en YouTube Y no ha funcionado Por lo tanto Vamos a regalar ya El balón El balón de la Eurocopa Lo vamos a regalar ya En el día de hoy A las 6 de la tarde Todo aquel que esté En El directo Y que siga los requisitos Que son muy fáciles Seguirme simplemente Pues lo voy a regalar ¿Vale? Lo voy a regalar Como estará en el directo Ya podrá hablarme directamente En mensaje privado Me pasará sus datos Yo lo enviaré Y ya me quitaré el balón de encima Que personalmente Oye hay gente que me dice Quédatelo, quédatelo Bueno oye Podemos hacer una encuesta Incluso si queréis que me lo quede Pero en definitiva Yo esto lo compré Para regalarlo a vosotros A algunos de vosotros Al campeón Así que Bueno Vamos a ir comentando Las noticias del día de hoy Atención Se ha jugado El Eslovenia Serbia Partido Absolutamente Loco Empate a uno Aquí teníamos ya La alineación titular De Eslovenia Con Oblak La gran estrella En portería Aunque la cagó en el gol de Jovic Por cierto Hanzha Bijol Drusik Y Karsniknik En defensa Stojanovic Serik Elsnik Y Mlakar En el centro del campo Sesko Isporar En punta ¿Vale? En doble atacante Y bueno Pues aquí teníamos también La alineación de Serbia Con Raikovic en portería Pavlovich Milenkovic Belkovic Zipkovic Ilis Lugic Landenovic Tadic Blaovic Y Mitrovic ¿Vale? A priori Mejor Mejor pinta Tiene Serbia Pues bueno El partido Ha acabado Con empate a uno Empezó Marcando Y goles Ya en la segunda parte Karsniknik Karniknik Perdón En el 69 Y luego Luka Jovic Marcando De un saque de esquina De cabeza Marca El uno a uno La verdad que canta ahí Todo Oblak Que se pone No entiendo Detrás de la línea de gol Detrás De la portería Y bueno Ese balón es para que salga Para que salga Oblak Esta es la imagen La imagen clara De donde estaba Jano Oblak ¿Vale? En un centro cerrado Jano Oblak Se mete Detrás de la portería Cuando es el portero El que tiene que salir a eso Tiene que salir Un portero El nivel de Oblak Tiene que salir Y hacerse con el balón Que incluso Räjkovic También estaba al remate Se habla incluso De que Jovic Estaba solo TUDN Decía no Jovic estaba solo Tal Bueno Solo, solo Tampoco Es el que está agarrado Por cierto Y que al final Pues acaba rematando De cabeza Jovic en 95 Para poner el Empate Esto claro Deja el grupo C Muy interesante Inglaterra se sabe Que va a pasar Ya tiene 3 puntos Ahora se enfrenta Ante Dinamarca Que a priori Pues tendría que ganar ¿No? Y claro Dinamarca tiene un punto Eslovenia un punto Serbia Pues tiene otro punto No vaya Parece que a través de Google No estaba actualizado Esto sigue que es así Eslovenia 2 Dinamarca 1 Serbia 1 Vale La cosa ahora mismo está así Y bueno Realmente Sabiendo de que Bueno Dinamarca a priori Pues podría pinchar Dinamarca podría pinchar Contra Inglaterra Pues Serbia lo tendría Pues bueno Bastante bien En ese último partido Para poder clasificarse Como segundo Así que pues bueno Cogen un poco De bocanada de aire Con ese empate De Luka Jovic Y bueno Vamos con información Barça Han informado Señoras y señores De que Asane Diaw Ha sido ofrecido El extremo bético Internacional Sub-21 Con España De solo 18 años Podría salir Del club Verde y blanco Por 15 millones De euros Hombre Fue una de las Grandes sensaciones Del Betis La pasada temporada 1.85 De estatura Nacionalidad Española Senegal Juega Más que nada En el extremo izquierdo Pero puede jugar En la derecha Puede jugar De delantero centro 12 millones De valor de mercado Su valor de mercado Lo más alto Estuvo en 2023 En 15 millones Pero bueno Es un jugador Que tiene mucho margen Tiene contrato Hasta el 2027 Pero que el Betis Lo podría dejar marchar Por 15 millones De euros Así lo informan Desde Los medios Así que bueno Es otra opción Que tendría El Barça Un futbolista Que bueno Que en 18 partidos En los que ha participado La temporada pasada Marcó Dos goles De la Por ejemplo Europa League De 5 partidos Marcó un gol Bueno Es un futbolista Que tampoco Tampoco ha tenido Mucha participación Ha jugado algo Poco más De mil minutos En la liga Con el Betis Y bueno Es verdad que tiene buena pinta Es un jugador rápido Veloz Punzante Aunque un poco Como loco Está un poco Como loco En plan Todavía corre Sin mucha organización Eso sí que es cierto Pero bueno En definitiva Es un jugador Medianamente Interesante Y la información De Hansi Flick Hablan de que Ha descartado Por completo El fichaje De un lateral Izquierdo El técnico cree Que tanto Valde Como Alex Valle Tienen potencial Para competir En ese puesto También planea Incluso Utilizar A Cancelo Y a Héctor Ford Como laterales Zurdos Así que cualquier rumor Que veáis Que el Barça Podría fichar Un lateral Izquierdo Es absolutamente Mentira El Barça Me parece Que no va a fichar Nada abajo En el tema De la defensa Ni centrales Ni laterales Derechos Ni izquierdos Y esto me ha dejado Un poco de piedra Ya sabéis Que se ha amalsado Toni Kroos Del Real Madrid Y ahora Según informa La cacheta De lo Sport El Real Madrid Se fija En Rabiot El club Merengue Vería con buenos ojos La opción De que el futbolista Francés Se incorpore a sus filas En forma de recambio Para Toni Kroos El contrato Del mediocentro francés Con la Juventus Acaba en 10 días Por lo que Quedará libre Para negociar Con cualquier club La pregunta es El Real Madrid Yo creo que No lo necesita Yo creo que Adrián Rabiot Es un jugador A mí me parece Siempre bueno Rabiot Me parece que Siempre cumple Y cuando lo veo Con la sección francesa Y tal A mí me parece que Lo hace bastante bien Pero yo creo Lo necesita más el Barça Que el Real Madrid Fijaos lo que os digo El Madrid No necesita Rabiot Porque Rabiot No es Kroos Rabiot no es Kroos Y para Rabiot Ya tengo a Yaka Bavinga Sinceramente Y a Fede Valverde Pero yo creo que El Barça No descartaría Que se sumara Si esto es cierto Al interés Sabiendo que es un jugador Que acaba contrato Adrián Rabiot 29 años Es muy Muy del Barça Esto O sea Es muy del Barça Así que Ya os digo yo Que probablemente En los próximos días Semanas Se acabe Escuchando rumores De Rabiot Al Barça Así que bueno En fin Aquí acaba este JKC News Espero que os haya gustado Si es así Apoyadlo con el botón De me gusta Gracias por acompañarme Eternamente En esta Eurocopa Y espero que me acompañes También en la Copa América Que hoy Debuta Argentina Con Canadá Contra Canadá A las 2 de la madrugada Ahora española Ya que estaré en directo Para narrarlo Así que estén atentos ¿Vale? Y a las 6 en Kik JKC Live ¿Vale? En la plataforma verde Pues estaremos sorteando El balón De la Euro Campeón Sí o sí Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao